muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y bueno pues en esta ocasión tenemos por aquí que ya la isla sushi está a punto de acabar ahora si mañana termina la isla sushi le quedan pues muy poquitas horas esto y pues miren nada más como voy miren le quedan 19 horas 19 horas 43 minutos para que finalice y ya casi casi obtengo a mi dragón onigiri que bueno yo voy a ser muy feliz cuando lo obtenga y creo que ya lo podría conseguir con estos 57 movimientos y los hago casi casi a la perfección pero ahorita miren tengo todavía unas cuantas misiones que puedo completar esta de alimentar a los dragones no la he completado simplemente pues porque no tengo tanta comida y no quiero desperdiciarla varios de ustedes me dijeron que suba a nivel 30 a mi dragón citan esta war master super pero pues no estoy seguro no estoy seguro de hacerlo porque miren también tengo otra sorpresa que bueno ya se acaba de potenciar mi poderoso dragón gratis ya lo tengo con una estrella pero lo tengo bastante débil creo que lo tengo a nivel 14 y pues me gustaría subirlo a nivel 25 por lo menos para ver si revienta tanto como mi dragón apocalipsis también le tengo que entrenar técnicas le tengo que entrenar de todo no así que bueno el dragón gratis ya lo tengo por aquí con una estrella pero le hace falta todavía bastante para que lo veamos y bueno parece ser que hoy estoy a tope por aquí le hace falta su rango le hace falta de todo así que bueno pero ya tengo al dragón gratis y como les estaba diciendo he visto pues varios perfiles de personas pues aquí bastante tops y parece ser que si es una muy buena opción de subir al dragón gratis de primera instancia no así que bueno voy a intentar que me salgan más dragones gratis y todo eso de hecho aquí no estoy haciendo ningún cruce y yo no sé por qué no estoy haciendo ningún cruce si debería de estar buscando más dragones gratis y más dragones este legendarios no así que bueno voy a cruzar por aquí a por cierto para quien no sepa cuál es el cruce del dragón gratis es bastante simple solamente necesitas tener el dragón puro más el dragón bélico y listo te va a tocar pues el dragón gratis o si no te puede tocar pues un dragón puro o un dragón bélico que no tardan mucho tiempo en salir tardan creo que seis horas y nueve horas así que bueno venga pues vamos a intentarlo a ver ponemos por aquí a rust y vamos a poner por aquí digamos digamos a keiko y ya está a ver venga se viene y en este caso nos tocó díganme que me tocó algo bueno me tocó un un dragón bélico bueno tarda cinco horas creo que ahorita dije siete o algo así pero bueno tarda solamente cinco por aquí ya tengo algo que está a punto de salir que no sé que sea a un dragón puro bueno tengo que tengo que eclosionar varios dragones puros de hecho y pues para completar otra misión justamente los tengo aquí listos y preparados porque necesito tres así que venga vamos a irlos viendo y bueno gente vi un vídeo por aquí para simplemente acelerar esto le faltaban cinco minutos pero dije venga vamos a ver el videíto y bueno pues tenemos por aquí un dragón puro que lo tengo que colocar pero no tengo un un hábitat limpio bueno un hábitat donde lo pueda colocar madre mía necesitamos como que espacio por aquí voy a vender este que lo tengo pues solamente nivel uno venga lo vendemos y pues vamos a colocarlos por aquí a ver si viene colocamos a este dragoncito puro ahí está nos cuenta para la misión creo supongo que sí así que venga ahí está ya llevamos uno de tres y a ver lo volvemos a vender a este porque está ocupando espacio justamente donde nadie lo llama uy estuvo a punto de vender un dragón gratus y eso no no lo queremos así que venga vendemos este dragoncito puro y se viene por aquí otro no que en este caso pues sería este ahí está puro y listo me dice que si me lo estoy pasando de lujo pues me lo estoy pasando bien eh pandalf así que bueno y por aquí que más podríamos poner este el dragoncito espíritu libre que también tiene puro en sus elementos y que dije creo que en mi almacén tengo algún dragón con elemento puro me puse a checarlo y pues ya ya está lo saqué ayer y pues para hoy ya lo tengo listo por aquí así que bueno no tengo nada luz y natura que están todos llenos pero qué les pasa aquí a mis dragones que hoy están como que a tope bueno pues no sé qué hacer gente a ver si puedo cambiar aquí a alguien de hábitat a ver a ti te puedo mover a otro hábitat dime que sí perfecto te movemos para acá y pues vamos a poner por aquí al espíritu libre a ver el espíritu libre ahí está lo ponemos y listo y tenemos pues un nuevo dragoncito a ver vamos a verlo este qué es es como un dragón bastante buena onda un dragón ahí con sus audífonos y todo y pues se siente youtuber verdad a verlo este tiene puro luz y planta es very rare y dice música festivales surf y skate esto es lo que le gusta el dragón espíritu libre sólo se vive una vez así que apaga el televisor y enciende tu transistor y enciende tu transistor sentirás esas cosquillitas en por los pies bueno no sé qué quisieron decir aquí social point me sacó mucho de onda la descripción de este dragón pero bueno es un dragón buena onda lo voy a subir a nivel 7 simplemente pues para que nos genere un poquito de oro así que ahí está nivel 7 me pasé casi casi un poquito y pues ya tenemos esta misión lista y ahorita yo creo que inclusive quiero hacer los movimientos miren recauda oro 4 millones también la podríamos hacer a ver ganar batallas en las arenas eso también lo vamos a hacer ganar batallas en las ligas me falta una para completar esto y venga vamos a ello vamos a ponernos a ello porque queremos movimientos para poder sacar a mi dragón onigiri en este vídeo cómo se quedan venga pues vamos a hacer esto ligas nos metemos por aquí me hacen falta dos combates para pasar a la siguiente página por decirlo así pero no importa solamente vamos a hacer uno un combate a ver se viene por aquí really happy bueno tenemos aquí un dragón que es extremadamente feliz ya lo vieron se llama really happy bueno pues se le va a quitar la sonrisa en un ratito ya vieron bueno así de fácil así de sencillo bueno él también me pega bastante fuerte y parece ser que todos tienen al war master malicioso y al war master invernal últimamente me salen mucho por aquí en las ligas y bueno pues vamos a ver si tenemos alguien que le haga fuerte si tenemos a la war master super que viene por aquí a destrozar con su viento de hojas y también me recomendaron que un comentario me dijo makoto no pongas entrenar de nuevo a tu war master super porque ahorita se acerca lo de las mazmorras de kenny o algo así y la vas a necesitar que de hecho creo que a mí no me salió ese evento la primera vez que salió o ya ni sé el caso es que espero que en esta ocasión si me salga eso pues para llevarme pues algo de lo que esté por ahí no así que bueno por ahorita no la voy a poner a entrenar siguiendo el consejo de esta persona y pues miren aquí tenemos a happy bueno pues nos pega bastante fuerte pero no puede contra mi destructor de mundos que vino a destruirlo ya vieron un heroico contra mi dragón apocalipsis y mi dragón apocalipsis lo destrozó así que venga vamos a recibir nuestras fichitas nuestros movimientos ahí está 12 bueno esto sí me gustó a ver luz y fuego esto es bastante pesado no y aparte quieren que sean cinco no yo creo que esto ya lo pasamos de todas maneras creo que ya tengo los puntos suficientes para llevarme a mi dragón onigiri pero pues a ver gana batallas en las arenas y recaudar oro que hacemos primero hacemos primero los movimientos o hago primero las batallas y bueno gente voy a ponerme a hacer aquí los movimientos creo que ya son más que suficientes para llevarme al dragón onigiri espero que así sea deseen mucha suerte y esta parte yo creo que se las voy a poner en cámara rápida simplemente pues para que no tengan que ver todo el proceso que puede ser un poquito pesado no es como ver alguien jugar candy crush y no sé no sé sinceramente si haya canales subiendo candy crush aquí a youtube se imaginan a lo mejor es popular bueno no lo sé venga vamos a ello y ahorita nos vemos y y y y y y y y Y bueno gente, ahí está Tenemos al dragón Onigiri No me tardé prácticamente nada Y bueno pues yo creo que nos salió bastante bien Miren, tenemos un dragón VIP mítico por fin Y pues dentro de poquito lo vamos a ver Este dragón también vale la pena subirlo Subirlo un montón Y pues tengo dragones ahorita muy interesantes para subir Necesito un montón de comida Lo vuelvo a repetir Necesito un montón de comida gente Porque bueno, tengo al dragón Apocalipsis Que me gustaría llevarlo a nivel 30 El dragón Kratus igual a nivel 30 o algo así Nivel 25 por lo menos Y pues también quiero subir a este dragón Que se ve súper genial Está todo gordito y sonriente Ya lo vieron Se ve pues, no sé Bastante genial Y pues es VIP mítico Categoría 10 Con muy buenos elementos Y bueno pues espero que ustedes también Lo hayan podido conseguir a este dragón Porque la verdad vale mucho la pena Y bueno pues ahí está Lo tenemos Y después ahora solamente Nos quedarían llevarnos orbes Así que bueno Tal vez pueda llevarme otras cuantas recompensas Por aquí Lo cual no estaría nada mal Así que bueno Pero esto ya lo haré fuera de cámara Sí, sí, sí Ahorita ya vamos a meternos Más que nada a las arenas Que yo sé que les gusta Pues verme por aquí subir Y tal vez subamos al siguiente Peldaño, ¿no? Creo que sí Venga pues vamos a ello Vamos a las arenas Aquí sin hacerla más de emoción Venga Tengo 5,912 copas Bueno, tenía Porque me acaban de quitar 19 Y bueno En este caso Tenemos que llegar a 5,999 O sea 6,000 copas Para llegar a la siguiente arena Bueno Pues creo que se puede Lo podemos lograr Lo podemos intentar Y vamos allá Primer combate Contra estos dragones No tengo activada la torre Porque ayer la activé Pues un poquito más tarde Hoy estoy grabando más temprano Así que Hoy no voy a tener Activa la torre Hasta mañana Pero de todas maneras La torre Makoto La torre no te hace falta La torre es para los perdedores Bueno Me acaban de De casi matar a mi Dragon Batman La torre es para los perdedores A ver Vamos a No, la verdad La torre ayuda un montón Pero en este caso No puedo hacer No puedo activarla De hecho Y bueno Este sonso tiene fuego Tiene oscuridad Y tiene metal A ver Vamos a echarle un agujero negro A ver si le gusta Ahí está Le gustó un montón ¿Verdad? Bueno Él me lo devuelve Y yo le vuelvo a lanzarlo Y llega por aquí El Wonder Wonder Woman Bueno Esta cosa Pega bastante fuerte Pero creo que de un golpe Se muere Wonder A tu casa A tu casa Ahí está 30 mil Que le quito Primer combate ganado Y hoy como que siento Que voy muy acelerado Pero no importa El caso es que ya acabamos De llevarnos un cofrecito Por aquí Y esto me encanta A ver si me llevo Unas células Que me hagan falta Orbes Células Lo que sea Bueno En este caso Nos dan también De estas cosas Del clarividencia Razón Y virtud Que creo que a esos tres A esos tres Ya los puedo invocar Pero pues me hacen falta Los demás El épico Y el legendario Para tener a mi dragón Origen Y bueno Por aquí nos dieron Dragón pesadilla Me dieron 10 10 del dragón pargo Bueno No estuvo nada mal 10 creo que es Lo máximo Que me pueden dar Ahorita por aquí Y me los dio Así que bueno Por aquí tenemos Dragones nivel 29 30 y 29 Pero que les pasa aquí Que les pasa en la cara A estas personas Y porque están tan chetados A ver voy a comprobar Que no puedo activar Mi torre Efectivamente No la puedo activar Así que Ya la iba a activar Bueno Pues saltamos A estos oponentes Por favor Uno más fácil Perfecto Justo lo que queríamos Y creo que este dragón Aunque es dragón Oscuro puro No tiene A ver No tiene técnicas puras ¿Verdad? Así que Pues voy a luchar Contra él Sin miedo Porque no me puedo Hacer nada A mi dragón Batman Ahorita va a ser Cuando si tiene Una técnica pura Y me destroza ¿No? Bueno En este caso Le voy a echar Un agujero negro plus Y mira Casi casi se muere Me echa la parca Bueno Este dragón Tiene técnicas entrenadas ¿Ya vieron? O sea que es Su mejor dragón Por así decirlo Bueno Sería mucho Jugármela Si dejo a Batman ¿Verdad? Porque Batman Puede morir De otro golpe Y no queremos eso Así que Venga Pues vamos a quitarlo De aquí Y voy a echarle A destructor de mundos Que destructor de mundos Es un crack Aquí destruye Los mundos De sus oponentes Llega Bimi Bimi nos hace Mucho daño Bimi no me cae Nada bien Y de hecho Este dragón Una vez me Me mató ¿No? Se hace bolita Y te pega Como cinco veces Me acuerdo Pero bueno Con un hacha de Deus Acabamos con él Y llega un legendario Que bueno Debe de tener Técnicas legendarias Solamente En este caso No me equivoqué Y pues Se viene con El Rey Azul Rey Azul También quiere salir A jugar No lo estamos Utilizando para nada Y vamos a echarle Un Rayo Tesla A ver Rayo Tesla ¿Cuánto quita? Quita muy poquito A ver Por aquí ¿Qué más tenemos? De hecho Ni siquiera vi Las técnicas ¿Cuánto bajan? 1,350 Mi más poderosa Sería la helada Así que bueno Casi casi Me lo cargo Pero el Rey Azul Es un poquito débil De todas maneras Me encanta Me gusta mucho Este dragón Es azulito Es así Bastante chulo Su diseño Así que bueno Nos llevamos 18 copas Y vamos bastante bien Vamos bastante bien Encaminados por aquí A ver Esta persona Ya estaba En la siguiente arena En la arena de luz Como pueden ver Porque bueno Tiene por aquí Su equipo Que tiene pura luz Y Le voy a ganar De todas maneras Así que vas a seguir Bajando Guadalupe Si ya habías llegado A la arena de luz Y te están bajando De copas Pues mira Te bajo otras poquitas Porque soy así De malvado Guadalupe Lupita para los amigos A ver Llega Halo Halo me quiso pegar Pero no pudo O bueno Si pudo Pero tampoco tanto Y por aquí Le puedo hacer mucho daño Con mi Rey Azul A ver si es conveniente Rey Azul Pártesela Bueno Lo logró El Rey Azul Está intratable Llega por aquí Hansel Hansel y Gretel Y bueno A ver Este dragón Que está bastante genial Es el que era El Yoshi ¿No? Bueno A ver Me la estoy jugando Con Batman Tal vez Pues si Porque tiene Puro Pero yo siento Que lo mato De un golpe Creo que si Es el dragón Que antes era Yoshi Y que lo cambiaron Para mi se ve mejor así Se ve mucho mejor Y bueno Nos dieron 10 orbes De algo ¿Ya vieron? Rara vez te llegan A dar estas cosas Y pues ahora me dieron Este dragón está más débil También Este tipo ya tenía 6000 copas Está bajando copas Esta persona quiere perder O sea Como que no le gustó Estar en la arena de luz Y dice Venga Quítenme copas Porque quiero volver a la arena Destructor de mundos Échatele Ahí va El destructor de mundos Con un agujero negro Que bueno Acaba con él De hecho yo creo que también Hubiera podido Mi dragón Batman Contra él Pero que tal si no Y me revientan Así que bueno Ganamos unas cuantas fichitas Y pues Este ya nos tocó Un poquito más complicado Esta persona también Tiene 5999 Bueno pues Como que aquí todos Están muy a tope A ver Nosotros tenemos 5962 Y creo que no nos va a dar No nos va a dar Para poder llegar A la siguiente arena Pero hubiera estado genial Me hubiera gustado Llegar a la siguiente arena Hoy Tal vez para mañana Lo consigamos A ver Llega Pocket Pocket nos pegó Muy fuerte Madre mía Nos pega otra vez No puede ser A ver Tengo que hacer un cambio Por aquí Cambiamos a Batman Por destructor de mundos Y yo no sé Que le pasa en la cara A este Pocket Que la verdad Está bastante potente Bueno Es un dragón Muy chulo Este creo que ya Me lo había encontrado Antes Y les había dicho Lo mismo Este dragón Me gusta un montón Porque se ve como en HD Bueno por aquí Me están haciendo ruido No sé si se alcanza a oír Pero suena como que Están tirando su basura Y están haciendo escándalo Bueno por aquí llega Este sonso Que nos pega muy fuerte Uff Pero destructor de mundos Puede destruirle el mundo A este sonso ¿Verdad? Con una helada criogénica Más Lo destroza Y llega por aquí Este Que casi casi Nos destroza a nosotros Que bueno Hubiera sido Un poquito triste Porque llega por aquí El rey azul Que está íntegro Tiene toda su vida Y fácil y rápido Con un óxido Se la parte Casi El rey azul Como les digo Uff Casi casi nos mata Casi casi nos mata Es un poquito débil El rey azul A ver Ahí está Bueno pues Mis tres dragones Resultaron bastante tocados Aquí Los toquetearon por todos lados Los voy a denunciar Y eso no me gusta nada Así que bueno Por aquí tenemos Otro dragón apocalipsis Tenemos al dragón mar puro Y al dragón cristal Está interesante Bueno Por aquí Esta persona puede utilizar Otros elementos En la arena de luz Puedes utilizar de todo Pues es lo que creo Porque miren Tiene aquí puro y agua Tiene aquí un dragón legendario Solamente Aquí tiene pues Al dragón apocalipsis Que si tiene luz En este caso Pero Los otros dos no Y me parece algo Bastante extraño ¿Y por qué me está tocando Enfrentarme estas personas? Es lo que yo no me explico Así que bueno Vamos a ganarle Último combate De este video Hicimos pues Todos nuestros combates Por aquí Y ganamos todos Y cada uno Bueno Todavía no cantemos victoria Porque este último combate Se nos puede complicar A ver Mira Tiene su técnica mejorada Que asco Si la tiene mejorada ¿No? Porque siento que me quita un montón Para ser un dragón De estos chafas Es un épico Es De los épicos Pues más fáciles De sacar por aquí Creo A ver Helada criogénica De hecho Habrá alguien en el mundo Que se ponga A mejorar esos dragones O sea A subirlos de estrellas No lo sé A ver Una helada criogénica A ver cuánto le quito Uff No le quito nada Este dragón está bastante bonito Ya lo vieron Es como la novia del rey azul Encontramos a la novia del rey azul Ya tenemos título No No creo que le vaya a poner este título Pero está guapo Me gusta La novia del rey azul A ver Pues tengo que quitarlo de aquí Porque su novia viene De mal humor Está en sus días A ver Eso suena también Bastante machista Makoto Makoto el machista Le llamaban A ver Un agujero negro Y con esto Nos la cargamos Llega por aquí El dragón apocalipsis Nos quiere hacer bastante daño Y casi casi Lo consigue A ver Keiko Te vas a ir a tu casa De dos golpes A ver Yo también Casi casi me muero Pero lo destrozamos Y ganamos el último combate Bien Me encanta Todavía podemos Por aquí en las arenas Todavía no llegamos Al punto de que una arena Se me complique Y diga Hasta aquí gente No puedo subir Con los dragones que tengo Vamos a tener que hacer Un pequeño descanso De las arenas En lo que subo A mis demás dragones A nivel 30 O algo así O a 35 40 Que bueno Sería lo ideal Pero nos hace falta comida O sea yo si tuviera comida Sería muy feliz En este juego Por favor Social point Regálame un poquito De comida De aquí Que te estoy haciendo Tanta promo Regálame unos 20 millones Y no me quejo Se imaginan Bueno Estaría bastante genial Y bueno pues Nos quedamos 5994 A las puertas De llegar a la siguiente arena A las puertitas Ahí Casi casi Estamos lamiendo Ahí el picaporte Que no sé por qué Dije eso Pero son un poquito extraño Y bueno pues Recibimos unos cuantos Movimientos Que ni tan mal Ahí está 6 Y por aquí Recauda comida 400 mil Creo que esto Tampoco ya lo puedo hacer Porque como pueden ver No tengo ya Prácticamente oro Ni tampoco pues Comida No tengo nada Estoy súper pobre Aquí en este juego Es lo malo De llegar a ser Unos cracks No es lo malo De este juego Que te quedas Sin recursos Muy rápido Y para Para conseguirlos Te tardas un montón O sea Muchísimo tiempo Así que bueno gente Yo creo que este video Quedó bastante completo Hicimos prácticamente De todo No sé cuánto duró Pero bueno Espero que les haya encantado Este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau